Hola amigos, Jeremassi aquí en un nuevo video. El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre cómo analizar el spread para ver si es apto o no para operar un scalp rápido. Vamos a hablar del spread, ¿bien? Y acá tenemos, por ejemplo, qué mejor que este ejemplo. Ahora mismo, si yo quisiera abrir una operación en largos, ¿bien? Como pueden ver acá tenemos en la plataforma, el precio nos marca este nivel de precio y vamos a traer acá la ayudita esta. El precio de compra, ¿bien? Es el que está arriba, a la derecha, en el ticker este, ¿bien? Entonces, el precio de venta es el que está abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vendemos en este momento, la orden va a entrar en el nivel de la línea de abajo de la horquilla. Y si nosotros compramos, la orden va a entrar en el nivel superior de la horquilla. ¿Esto por qué es? Porque en esta pequeña diferencia el broker toma su ganancia. Bien, ahora, acá estamos en gráfico de un minuto y hagamos de cuenta que queremos entrar en largos de nuevo. Bien, no lo voy a hacer ahora porque ya tengo justo en el mismo nivel una posición ya. Pero el tema es que si nosotros quisiéramos entrar en largos, el precio que estamos mirando sería este, pero la orden va a entrar en este nivel. Entonces, lo que nos tenemos que aprender a fijar si queremos hacer trading de súper rápida velocidad, como lo es el gráfico de un minuto. Entonces, tenemos que buscar instrumentos que, por un lado, tengan volatilidad suficiente y, segundo, que el spread no sea tan extremadamente ancho. ¿Por qué? Porque si vamos a tener un spread tan ancho, no nos va a permitir operar tranquilos. Por ejemplo, acá tengo separado el dólar contra la corona noruega, que fíjense el tamaño del spread. Bien, si yo quisiera, por ejemplo, entrar en largos, porque me parece que acá el precio está por subir y mi idea de trading es, por ejemplo, vamos a chicar un poco. Mi idea de trading es, por ejemplo, apuntar a el máximo previo. Si ustedes se fijan, si yo abro una operación en largos, acá la voy a abrir a modo de ejemplo. Bien, si yo abro una operación en largos, le vamos a poner un pequeño tamaño de lotaje, un micro lote. Si abro en largos, ¿dónde va la orden? Acá arriba. El precio, para que yo empiece a estar en positivo, tiene que ir directamente y recorrer todo el movimiento que yo estaba pensando. O sea, si yo estaba pensando en apuntar este máximo previo que teníamos acá, donde teníamos un rechazo y todo lo demás, directamente la orden entró en ese nivel. Entonces, yo entro directamente en pérdidas, en menos uno. Bien, esto no es para nada preocupante, sobre todo si hacemos trading ya un poco más en gráficos más, un poquito más grande. Por ejemplo, si quisiéramos hacer trading en gráficos de 15 minutos, quisiéramos entrar en largos apuntando al máximo previo, como podemos ver acá, la horquilla no nos afecta tanto. El spread no nos afecta tanto porque desde la entrada hasta el nivel, por ejemplo, de máximo previo, hay un buen movimiento de distancia de unos 53 pips, dependiendo de esto, sí, de unos 53 pips más o menos, lo cual ameritaría el esfuerzo y el riesgo de tener una horquilla tan grande. Ahora, si nosotros quisiéramos operar en gráfico de un minuto apuntando al máximo previo, tenemos que darnos cuenta de que no nos conviene hacer ese trade, por lo menos hasta que el precio esté un poco más abajo. Bien, voy a cerrar esto y vamos a ir a otro instrumento que pueda tener el spread grande. A ver el mexicano, más o menos, no, no está tan grande, la verdad. Este, uff, que ni siquiera sé lo que es. Este tiene un spread más grande también. Ahora, si quisiéramos ir en cortos, por ejemplo, la orden va a ser colocada en este nivel. Bien, pero la ganancia va a venir cuando recién la... Vamos a ver, vamos a ponerlo acá para que sea más fácil de mirar. Vamos a vender. La orden está puesta ahí, estamos en un dólar en negativo. Bien, y vamos a empezar a estar en positivo cuando la línea esta de acá cruce, la línea superior del spread cruce la entrada. Bien, esto puede ser un poco truculento al principio, porque nada, porque todo está pensado para que nos confundamos y que a fin de cuentas terminemos cerrando cuando vamos en pérdida porque estamos con un poco de desesperación. No nos vamos a quedar esperando a ver si esto va en ganancias. Estaría buenísimo que haya un movimiento ahora mismo, pero bueno, no tiene la volatilidad de otros instrumentos. Entonces, ahí va, justo tenemos un pequeño movimiento, pero como pueden ver, el spread todavía no se ha achicado en lo más mínimo y falta para que lleguemos a estar en ganancias, falta bastante. Bien, entonces, para tener en cuenta, el spread es algo a mirar de cerca si vamos a tener intenciones de hacer operaciones rápidas de scalping. Por ejemplo, acá tenemos este trade que les contaba, que estamos 87 dólares en contra en el segundo trade, este que tengo acá abierto, de un lote estándar. El tema es que para que este trade empiece a estar en ganancias, tiene que irse la línea del precio de abajo, digamos, la línea del bid. Sería, tendría que empezar a estar por encima del nivel de la entrada. En ese momento empezaríamos a estar en ganancias. Bien, bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún interrogante, me lo pueden dejar en la caja de comentarios debajo. Bien, y eso es todo lo que hay que tener en cuenta cuando queremos hacer un scalp rápido en relación al spread. Fijarnos bien dónde están los niveles tanto de bid como de ask para no tener sorpresas a la hora de colocar nuestras órdenes y simplemente analizar que los niveles que estamos persiguiendo estén, digamos, de alguna manera no comprometidos con el spread. Si ya están comprometidos, entonces lo mejor va a ser esperar por un mejor nivel de entrada, teniendo en cuenta el spread. No tiene que limitarnos para la operativa tener un spread tan grande o tan chico. Lo único que tenemos que hacer es considerar cuál instrumento es mejor para lo que queremos estar haciendo. Bien, si queremos hacer scalp y tenemos un spread tan ancho, busquemos un instrumento que no tenga ese problema y listo. Estamos listos para nuestro scalp. Bien, gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Jere Masí. Dejen su like si este video les resultó instructivo, si les gustó. También suscríbanse al canal, dejen su comentario y todo eso sepan que nos ayuda muchísimo. Gracias por estar del otro lado. Los quiero y los veo muy prontito en un próximo video. Chau, chau por ahora.